Tres personas murieron y decenas resultaron heridas por un terremoto a poca profundidad este jueves en Sichuan, una provincia del sureste de China. Los servicios geológicos estadounidenses evaluaron la magnitud del terremoto en 5,4 y el Centro Sismológico Chino midió una magnitud de 6, con una profundidad de solo 10 kilómetros en ambos casos. Las autoridades de Sichuan informaron de tres muertos, tres heridos críticos y 85 leves. 10.000 personas fueron evacuadas a refugios de emergencia debido a la situación. Decenas de casas de esa zona sucumbieron y otras quedaron seriamente dañadas. Medios locales publicaron imágenes de techos que se dieron en un hospital residente por las calles ante los avisos de no quedarse en espacios cerrados. Las autoridades activaron el segundo nivel más alto de alerta. Varios socorristas rescataron a muchas personas, los trasladaban en camillas después de ser recogidos de entre los escombros y edificios dañados. China es impactada por terremotos, especialmente en sus regiones montañosas del oeste y el sureste. Sichuan fue escenario en el año 2018 de un poderoso terremoto de magnitud 7,9 que dejó 87.000 personas muertas y desaparecidas. Desde Noticia Impacto, reporto para ustedes, Esperanza Luna.